Papá Santiago, gracias papá por traerme a mi nueva santiaguera Nueve ciquillita, bien cigarrita, Teresita, Teresita Santo Yacobamba, Huancabelica, para Obris Producciones Huaca, huaca, toro, toro Pasado mañana, cuando yo muera No llores, no sobras vida mía Aguardar los consejos, recuerdos que deden cariños Abrazos de ronón, nuncajetan guitaras Pasado mañana, cuando yo muera No llores, no sobras vidas mía Aguardar los consejos, recuerdos que deden cariños Abrazos de ronón, nuncajetan guitaras Hoy estoy contigo como recuerdo, pasado mañana, donde estaré, en mi nombre hablarás, buscarás con celo, pero mi presencia ya no hallarás. Con todo cariño a la compositora nacional, Martina de los Andes, goza, goza, Hugo Chávez. Pasado mañana, cuando yo muera, no llores, no sobras, vida mía, guardame el consejo, recuerdo que te di cariños, abrazos, eso no, no, nunca, te olvidarás. Hoy estoy contigo como recuerdo, pasado mañana, donde estaré, en mi nombre hablarás, buscarás con celo, pero mi presencia ya no hallarás. Hoy estoy contigo como recuerdo, pasado mañana, donde estaré, en mi nombre hablarás, buscarás con celo, pero mi presencia ya no hallarás. no llores grato pasado mañana cuando yo me vaya de tu lado los tiras a todos ya se fue y hace mal las hamburguesitas en la casa No llores grato, pasado mañana, cuando yo me vaya de tu lado Lo dirás a todos, ya se fue, ya se fue, la jamborrecida de la casa Boxa, goce y cañete, José Flores, Victoria Seas, Alejandro Luna, Cleo Péz Cuellar Chéreo Nihuela, Estefan y Michael Pórate corazón, Pégate corazón, ay ya ya, ay ya ya, jajaja